La primera reunión de altos funcionarios se va a realizar los días 6, 7 y 8 de marzo. Pero la reunión de altos funcionarios está precedida de una serie de reuniones de subforos o comités de expertos o comités de trabajo de APEC. Este segmento va a durar desde el 24 de febrero hasta el 8 de marzo. Hay grupos de expertos de toda índole, como el grupo de expertos de salud, el comité de trabajo sobre la tala ilegal, por ejemplo, el comité de trabajo sobre economía digital. Se calcula que en la primera reunión aproximadamente llegarán entre 1.200 a 2.000 delegados. Por lo menos hay entre 50 y 60 participantes o 100 en algunos casos y son, no sé, 20, 21 comités que se van a reunir simultáneamente a lo largo de todas estas dos semanas y que van a reportar a la reunión de los altos funcionarios. ¿Qué es el 6, 7 y 8? O sea, el 6 creo que va a haber un diálogo público-privado sobre el tema de la informalidad y después, bueno, hay algunas actividades sociales, una recepción y después viene ya la reunión propiamente de los altos funcionarios al día siguiente, que es el 7 y 8 de marzo en Lima. Y es muy importante porque por primera vez los altos funcionarios van a deliberar en serio, porque lo que han hecho en la reunión de altos funcionarios informales es aceptar la agenda, pero ahora sí van a deliberar sobre el fondo de los temas que ha sometido a consideración del foro, el Perú. No va a ser una sola reunión, son varias reuniones, una hora, otra en mayo, otra en agosto y finalmente una antes de la reunión.